Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para revisar este libro. El libro se titula Las monedas que circularon en la Capitanía General de Puerto Rico, 1508 a 1900, y su autor es Jorge Ortiz Murías, con quien tuve la suerte de compartir un buen rato en mi última visita a Orlando. De hecho, Jorge Ortiz me dedicó el libro, como lo podéis ver. Vamos a echar un vistazo al libro, como tal, y ya veis que, bueno, pues es un libro finito, pero que yo creo que cumple su cometido, que es básicamente, pues eso, darnos una visión de todo lo que circuló por Puerto Rico durante la Capitanía General, o sea, hasta que los Estados Unidos lo independizaron, vamos a dejarlo ahí, en el año 1900. Mirad, antes de nada, los agradecimientos. Os agradece a José Manuel Enríquez, a Miguel Estrella, a Agustín García Barneche, a Rudman, a Paul Knudsen, a Teresa Sissó, o sea, a Ponterio, ¿ves? Ves que todo esto son gente que están muy relacionados con el blog numismático que han aparecido en multitud de ocasiones, o sea, que al final somos un círculo más o menos pequeño y está muy bien que todos nos conozcamos. Y bueno, pues en este caso han sido este conjunto los que, de una manera u otra, han participado también en el libro, aunque obviamente es Jorge Ortiz su autor. El libro comienza, bueno, comentándonos que esto es una segunda edición, se hizo en mayo de 2023, o sea, que es más o menos reciente, y lo presenta, en este caso, José Manuel Enríquez, ha hecho este pequeño prólogo. Luego ya tenemos un prólogo del autor y ya enseguida vamos a lo que es la miga, ¿no? Hay un primer capítulo que nos habla de la moneda de España y de las Indias, porque claro, no podemos entender la moneda de la Capitanía General de Puerto Rico sin entender la moneda española. Y bueno, pues aquí hay una cosa que le ha faltado. Fijaros, fijaros, que indica que todo esto comienza con Isabel de Castilla, de 18 años, que se casa con su primo Fernando de Aragón, de 16 años. Casados en secreto un día de octubre de 1469, pero es que se le olvidó decir que se conocieron en Dueñas, en Palencia, en el polo de Dueñas que está en el sur de la provincia de Palencia, pues ahí se conocieron, luego ya se fueron a casar a Valladolid, donde se casaron es lo de menos. Lo importante es que se conocieron en Palencia. Bueno, ahí ya tuve que meter mi chiste palentino, como no puede ser otra manera. Bueno, aquí están las monedas que parte de la moneda de los reyes católicos y ya va avanzando, hablándonos de las distintas monedas americanas. Por supuesto, incide en las monedas caribeñas, todas esas monedas relacionadas con Santo Domingo, en este caso. Bien, bueno, van comentando las distintas monedas, tanto españolas como indianas, porque esto es importante y es necesario conocerlo para poder entender lo que es después más particularmente para la moneda de la Capitanía General de Puerto Rico, que es a lo que se centra el segundo capítulo. En buena forma, esto sería el capítulo nuclear. Bueno, pues aquí tenemos las distintas monedas, o más bien objetos monetales, porque veis que también nos hablan de, bueno, pues de cobre, de Santo Domingo, que acabaron circulando en Puerto Rico, entonces toda esta moneda caribeña, ¿no? También hay que decir una cosa, que aquí alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué utilizaban dinero tan diferente? Bueno, pues pasaba un poco como ocurre en muchas islas. Las son lugares bastante aislados, siempre estaban escasos de moneda y al final cualquier cosa se utilizaba como moneda, ¿no? Fijaros, el tema de los billetes. Esto me ha parecido súper interesante, porque aquí nos indica que en 1766 el gobernador Marcos de Vergara autoriza la emisión de papeletas de ocho reales. ¿Por qué? Pues porque simplemente necesitaban hacer emisiones de billetes para suplir la falta de monedas. Y luego hubo otras emisiones en 1789, 1781, 1789, 1795. Claro, esto a mí me resulta súper interesante, pues porque esto, si es así, pues es los primeros billetes emitidos en toda España, o en todo el imperio español. 1766. A ver, yo pensaba, y lo pensaba por la obra de castellanos, por esta enciclopedia de la notafilia y la escrebofilia, que la primera emisión fue en 1779 en Nueva Orleans, concretamente. De hecho, cuando estuve en Nueva Orleans os lo comenté. Pero, pues aquí nos dicen que no, que fue en 1766 en Puerto Rico. También nos indica que no existe ninguna papeleta, ningún ejemplar ha llegado a nuestros días. Pero bueno, pues esto es muy interesante y retrasa 13 años mi creencia de los primeros billetes españoles. Bueno, pues aquí, vamos, lo describe. Y también es interesante que ya para más detalles, pues nos apunta cuáles son las obras de referencia, ¿no? El papel moneda dominicana. Otro tipo de vales ya posteriores, por supuesto, aquí he dicho que no existía ningún ejemplar de 1766. Este es de la emisión de 1781. Aquí lo indica. Bueno, pues aquí, como veis, lo va explicando con detalle las distintas otras monedas. Es la moneda del octavo, ¿no?, de Caracas, que también circuló por el Caribe y, por supuesto, por Puerto Rico. Otras emisiones, también en este caso venezolanas, que circularon bastante por el Caribe. Y luego aquí nos hablan también de los problemas relacionados con la moneda macuquina, que en muchos casos es lo que estaba circulando en Puerto Rico. Tanto moneda macuquina como moneda resellada en Cuba. También nos habla de los problemas de esta circulación. Claro, esto es interesante, ¿no?, porque al final no solamente es comentarnos qué monedas hubo o qué billetes hubo, sino sobre todo explicarnos cuáles eran los problemas y por qué se hicieron unas emisiones u otras, por qué unos resellados, por qué se permitía la importación, cómo se cambiaba, porque no valían lo mismo estas monedas reselladas en Cuba, no valían igual en Cuba que en Puerto Rico. Entonces, bueno, pues es un tema bastante complejo. Aquí nos podemos recordar un poco también sobre el tema del circulante en Canarias, por ejemplo, ¿no? Pues que al final lo que es el circulante en las islas son complejos. Fijaros, dice, hay varios sistemas monetarios que corren a la par en Puerto Rico. Estamos hablando aquí ya del siglo XIX, ¿no?, de medios del siglo XIX. El oficial de cuño español, las macuquinas, las monedas redondas de cospes labrados en los países disidentes y Estados Unidos, tanto en oro como en plata. Y luego oro europeo, que fundamentalmente eran libres ternidas, y Napoleones franceses. O sea, esto era aún sin Dios, ¿no? A mediados del siglo XIX, imaginaos, cuatro sistemas monetarios circulando de manera simultánea en la isla de Puerto Rico. Bueno, mirad que este capítulo es largo, es extenso y se analiza con bastante detalle. También hablan, por supuesto, de estos billetes ya propiamente puertorriqueños y también de las emisiones que se hicieron para Puerto Rico ya desde Madrid, muy al final de la Capitanía General. Finalmente, el cambio de la moneda provincial por el dólar de los Estados Unidos. O sea, ¿qué ocurrió cuando, bueno, pues digamos que los Estados Unidos los independizaron a los puertorriqueños? Aunque ellos obviamente había un movimiento independentista en Puerto Rico, ¿eh? Eso que nadie malinterprete. Bueno, pues aquí tenemos cómo se hizo este cambio. Diferentes diseños propuestos para la moneda puertorriqueña. Y luego, por supuesto, también el tema de billetes. Bueno, finalmente un apéndice, diría yo, que serían unas notas sobre las medallas de proclamación. Bueno, estas son medallas de proclamación desde Fernando VI, estas son piezas rarísimas, hasta Isabel II, son todas ellas fundidas. O sea, que se hicieron en la propia isla. Bien, es cierto que, al parecer, estas tienen la metrología de las monedas. O sea, que entiendo yo que serían lo que yo llamo monedas de proclamación y no medallas. O sea, tenían la misma metrología algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, esta nos dice que tiene la metrología de un medio escudo a pesar de ser una pieza fundida. Aquí tenemos otra, pues, con el tamaño de dos reales. Y, sin embargo, aquí hay esta otra, por ejemplo, que ya es distinta porque esta pesa 22 gramos, si mal no recuerdo lo que indica por aquí, ¿no? 22,46 gramos. Claro, esto ya sí que es una medalla porque no se relaciona con la metrología de ninguna moneda de la época. Bueno, y aquí ya, pues, como último apéndice, lo que está incluyendo es el prólogo que el propio autor escribió para el libro Los billetes de la isla de Puerto Rico de Humberto Costa. Bueno, pues, aquí nos regala este prólogo donde él mismo habla de estos billetes. Y luego, bueno, pues, la bibliografía que siempre es muy interesante poder acceder. Bueno, pues, aquí está. Muy buen trabajo de Jorge Ortiz. Veis que es pequeñito, pero yo creo que cubre lo que pretende. Muy buena, bueno, introducción y en buena forma profundidad de lo que es el circulante de la Capitanía General de Puerto Rico. Si os queréis hacer con este libro, pues, tenéis que saber que se distribuye fundamentalmente en Estados Unidos y también, obviamente, en Puerto Rico. La Sociedad Numismática de Puerto Rico lo distribuye. Sedwick también lo ofrece. Lo podéis adquirir en la página web de Sedwick. Sedwick lo tiene por 30 dólares. Más o menos es lo mismo que se ofrece en otras librerías. Así que, bueno, pues, tampoco es que cueste mucho dinero. 30 dólares me parece un precio bastante asumible. Y a mí, a nivel personal, me ha resultado muy interesante, como veis. Así que, nada, si os interesa la numismática caribeña, aquí tenéis este trabajo de Jorge Ortiz Murías, a quien, pues, yo le agradezco el esfuerzo realizado. Ah, y también a la Sociedad Numismática Dominicana, que ha sido también parte de los que han editado y distribuido este libro. Yo, sin más, me despido. Un saludo y hasta pronto.